Y aquí está, 78 tirazos. Lo vamos a coger por última vez ya mi primo y yo, porque ya no hay manera. Eso no lo tiene huevo, ¿sabes? Un puto maricón. Vámonos, una, dos y tres, vámonos, arriba. 78 kilos. El cacharro. J-Bike. No falla, es una droga. Venga. Venga, suéltalo. Bueno. Despedido. Venga. 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 Venga.